Los gallegos han tenido una larga tradición en el Partido Popular, han sido muy rentables para el propio Partido Popular. Desde el propio fundador, don Manuel. Exacto, don Manuel, y luego el presidente Rajoy, y luego grandes gallegos. Y yo creo que le han recibido las encuestas con alegría. Las encuestas que un periódico nacional, de cabecera nacional, como es el Día del País, anticipaban o nos decían, después de estas semanas que hemos tenido, previas a su nombramiento definitivo, le han recibido con un aumento, una disminución de la distancia que tenía con el Partido Socialista, me parece que de dos puntos y medio, o sea, se pone ahora con 99, expectativa de 99 diputados. Pero bueno, yo creo que el señor Núñez Feijos se va a enfrentar a un mundo que ha cambiado muchísimo, en muy poco tiempo y desde hace nada, es decir, teníamos un mundo muy distinto el 23 de febrero, y a consecuencia de la invasión de Putin de Ucrania, el mundo ha cambiado de una forma tremenda. A mí me da la sensación de que ha hecho lo que tenía que hacer en el Congreso, es decir, ha planteado salir con un partido coheccionado, y de hecho por los resultados, porque si no me equivoco le han votado el 98,35%, lo ha hecho, ha salido, y no ha planteado, como si lo ha hecho Fernando, no ha planteado, no ha puesto sobre la mesa, digamos un poco, la política, ha hecho unas pinceladas generalistas, pero no ha hecho, digamos, una declamación de, no ha verbalizado, digamos, un poco sus propósitos de gobierno, los tendrá. Yo creo que llega en un momento absolutamente idóneo, es decir, el partido estaba totalmente fragmentado con el enfrentamiento entre Casado y la señora Ayuso, a mí me da la sensación de que no fue tan malo el señor Casado,